¡Pállate! 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 ¡Perfecto! ¡Vamos rápido! ¡Chiquitos! ¡Chiquitos! ¿Qué pasa, Shaulito? ¡A la casa de la casa! ¡Survivor Battles! ¡Presente! ¡Prendan tus flashes! ¡Prendan tus flashes! ¡Que se paren! ¡Que se paren! ¡Cámonos! ¡Aguanten! ¡Jámonos! ¡Pregatran el espacio! ¡Un paso atrás, anda! ¡Un paso atrás, cuerpo! ¿Alguien tiene el agua? Un paso atrás de este lado, por favor Prenda sus flashes, por favor La llevo para acá Prenda sus flashes para grabar una historia La vamos a tomar esto Para quedar en la casa de Oaxaca Que linda, que todavía se mantiene viva Y va a seguir más viva que nunca Prenda sus flashes, prenda sus flashes Que sea épico, ¿vale? Muchas gracias, sí, lo que sea Aquí lo criticamos, ¿vale? Esta es la final, tenemos a Majestic y a Hacker Si yo te digo Shaolin, tú me dices mafia ¡Shaolin! ¡Mafia! ¡Shaolin! ¡Mafia! Si yo te digo Oaxaca está en la casa ¡Oaxaca está en la casa! ¡Oaxaca está en la casa! ¡Oaxaca está en la casa! Un aplauso también para ustedes ¡Prendan estos flashes! ¡Prendan estos flashes! ¡Hacker! ¡Oaxaca! 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 Va a ser cuatro por cuatro con tema Dos minutos Primero va a ser tres entradas a capela Y después el cuatro de tema ¡Vamos, Chachos! ¡Vamos, Chachos! ¡Vamos, Chachos! ¡Vamos, Chachos! Va a ser así Van a ser tres entradas a capela Y después el siguiente a capela A capela Ok ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién va a iniciar? ¿Quién va a iniciar? Va a iniciar Hacker Quiero absoluto silencio, ¿vale? Hacker, cuando estés listo, por favor ¿Cómo que cuando estés listo? Si esto se trata de freestyle El maje lo sabe Y por eso el hacker Y eso es lo que hay ¿Saben por qué yo sé Que él no es un rival? ¿Por qué? El maje no le gana Quien usa la majeutica en la final Hay que ver la diferencia Entre el que dice Que yo no soy un rival Verte aquí me da alegría De hecho Créeme que yo te recuerdo Con una buena forma de ti Cuando me recibiste aquel día De hecho Te necesito pedir perdón Por la ocasión En la que tú fuiste a mi casa Y yo no te pude ofrecer Lo que tenía Pero Es que a mí me enseñaron De respeto en mi casa Y antes de darte en tu madre Debo darte la disculpa Que te debía Está muy chido Lo que está diciendo Este compañero Que me recuerda De un buen recuerdo De ahí donde él Se pinta como el bueno Pero si lo analizamos Que es bueno Pocos lo sabemos Porque yo recuerdo Que primero Te di en tu madre En Ciudad de México El último huevo Y lo hizo Cuando lo negamos Eso es tu mayor logro Eso te volvió mejor Ser humano ¿Verdad que no? A veces Puedes ganar la final Y te puedes ir En octavos Por ejemplo Si no te hubieran hecho pasar Seguro hoy Lo mismo te hubiera pasado Seguro hoy Eso Me hubiera pasado Como a ti En Red Bull Creo que también Te pasó este año Porque pinta Y critica Con el error Que profesa Entonces Así como quiere Partir el pan Sobre mi mesa ¿De qué sirve Que haya ganado BDM Que haya ganado Supremacía Y todas esas ligas La gente no se enfoca En lo que ganas La gente se enfoca En lo que no terminas Y está bien Que tú digas Es que yocoplo En Red Bull No me pude llevar La cima Pero a diferencia De ti Mínimo Me recuerdan Un par de rimas . 3 2 1 Tiempo Almaji yo ya le gané Si las mías te recuerda La recuerda muy bien Como Emasy hoy Hasta programado Pa perder Yo no me programé, aunque estés con tus compatriotas Sé que quieren que me ganes, se les nota Pero no me importa, esto brota La mierda no recuerda, la mierda flota Flota, es cierto y te sonrojas La misma razón por la que el maje se ahoga Te doy la derrota, ¿sabes qué? Solo para que Cotleven lo hagas bien Puede que lo haga mal, ¿y qué? ¿Por qué me lo critican si lo gané? Miren, a mí me pueden criticar con chismes de las redes Pero háganlo con huevos cuando lo ganen ustedes Fácil y sencillo, yo le gano, esto está con brillo Yo me aviento el mazo con chiquillo Pero ten cuidado que ahora te saco el cuchillo Pero no me dio, no sirvió su truco Ven, sigo intacta con la yugo Por eso yo sí se la conjugo Le quiere enseñar de pasos a quien aprendió en Pachuco Mi estilo es más bello, velo, cumpliendo sus sueños Que no sirvió, me dice de ello Claro que sí le sirvió, si hasta lo tató en su cuello Sí, me tatué una daga Me recuerda a cada que Majestic la caga No es de baile, no lo hagas A veces la más fea es la que trae las valenciagas ¿Y eso qué? Si no la usa para bailar bien Yo te gano aquí, mi hermano Porque hasta descalzo te gano en zapateado Pero este tonto es una hurraca ¿Por qué lo hace? Si en el tiro no te lo sacas Tú a mí no me opacas Pero si te tratas de ir de aquí hasta me vengo en chanclas Me rima con la disciplina suficiente en la tarima Un huracán es lo que cae encima Yo sí me lo saco en la tarima Lástima que tú no me ganas para sacarte la espina No me saco la espina, es más, me la entierro Del dolor se aprende, por eso estoy tan perro Sí, porque yo nunca erro Esto es lo que me afectó en el encierro Estás tan perro, pero no son mejores Porque a esos perros están faltos de amores Pelo, una cadena es lo que pongo en su cuello Los amores son perros, yo ya me sé ese gato Prefiero amar como perro a morir como un gato Porque ese tonto no me saca Y aunque no nace con cinco Le busque la última pata A ver qué tiene de mano Tiempo, tiempo, tiempo Venga la tonto Vamos, vamos Siguiente round 4x4 con tema Batallón, batallón, batallón Siguiente round 4x4 con tema El tema va a ser Raperos conocidos Vale Cerraste tú Maye Inicias tú Cierra Hacker Y ahí todo Esto es la final Esto es Oaxaca Vale Esto es la final Mi gente Todo Todo Dale Cheque round Cheque round Que se sienta Como dice 3, 2, 1 Tiempo Esto me recuerda a cuando Canterbero se murió Cuando lo choque contra el piso Se escuchará un big phone No tendrás razón Esto es el piso 7 El 21 se te murió Pero te trabaste Lo sabes bien Así que no le ganas a Eminem Te como como Eminem Mejor rapero Más loco conocido Que bueno por conocer Tú también te trabaste Y lo sabes cabrón Así que a mí no me des la ejemplificación Eres Eminem En esta situación Entonces yo soy deficiente Salven el Superbowl Te salvo en el Superbowl Lo que dice con su rima Lamentablemente este a mí no me anima Lo que te digo ya te duele toda la vida Pues lo que yo hago me lo juro con un tequila Con que otra vez trabada No tiene calidad Te cura con tequila Esto es la INK Si porque estoy cabrón Te bendigo en el nombre del padre y la santa inquisición La santa inquisición rompe tu burbuja Si yo soy INK Tú te ves como bruja Tú te ves como bruja Pero no en el trap Si no eres decro bruja Yo no soy decro bruja Yo soy como estigma Porque soy conocido por mis rimas Estos éxitos me llevarán a la cima Y con Snoop Dogg me fumaré uno allá arriba No allá arriba Que te vaya bien Acompañado del rapero pastel Que dijiste que eso no era la casa de cartel Pero al igual que ACI Moriste también No tienes actitud Yo expliqué que te parto y te dejo en hoy Esto te lo hago Es si en mi script yo te mato bro Porque tú no tienes razón Esto suena más script que Vico Tiene una excepción DJ Scott DJ Scott Ponle un atache Que el indio tiene guarache Que pareciera una sesión Pero Khan y Apache De Khan y Apache El Khan se respeta Yo recuerdo ese scratch Pero este es el idioma de los dioses Y sé que no lo conoces Porque hablas frente a Nash Hablas frente a Nash Hablas frente a Nash Pero te falta una vocal Ese haría Nash ¿Sabes qué carnal? Soy el hombre método Rapeo a lo métod man Yo con métodos al man lo atropello Él parece Ariel sin cuello Y yo para la rima Soy como Ariana Puello Como Ariana Puello Ariel Camacho De estrello Y eso que no es rapero Pero si fuera Le daría bien bello Bien Bien ¡Paníba! 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 ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Gana Mayer, qué ruido para el Javier! ¡Jáquez, Jáquez, 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 Jáquez! ¡Máquen, máquen, máquen! ¡Muchas gracias por habernos recibido así, no solamente a mí, a todo el equipo de Shaolin! Quiero decir algo que me parece importante, yo respeto mucho a mi carnal, el hacker, creo que tengo un poco más de oportunidades de volver a ganarme un cupo allá en la ciudad, porque las Shaolin son de la ciudad y al Chile me gustaría que su representante fuera mi carnal. espero que estén de acuerdo espero que estén de acuerdo y pues la neta me gustaría un chico porque creo que te lo mereces un putero y pues tú fuiste al MVP en la tarde sin pedo mucho éxito ¡Malle! 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 muchas gracias por ahí, recuerden llevarse a la basura y si yo te digo Shaolin tú me dices mafia ¡Shaolin! ¡Mafia! yo te digo el llano, tú me dices freestyle el llano, freestyle el llano, freestyle yo te digo Oaxaca, te digo representa Oaxaca, representa gracias por estar con nosotros esto es Shaolin Mafia nos vemos en la siguiente